Te juro que fue porque me lo hicieron a mi Te juro que no quise que ella termine así Tú que eres conmigo por favor cuéntale Que estoy mal por ella y que pare de sufrir Dile que fui yo, el que le hizo llorar Dile que fui yo, el que dejó de mi vida por su amor Ejemplo yo, el que le hizo llorar Con este amor, que no se dio Amigo sé que es lo que fue, no ha sido porque lo has querido hacer Y en castigo cruel, tú sin su piel, ahora estás acorralado en la pared Pero aquí estoy yo para prestarte atención, eres tu amigo y te ayudaré con el dolor Ya me pasó, eres mi amiga, dime exactamente que quieres que le diga Dile que fui yo, el que le hizo llorar Dile que fui yo, el que dejó de mi vida por su amor Dile que fui yo, el que le hizo llorar Con este amor, que no se dio llorar Y con esa voz Que Dios Que Dios Aprecho Renovado Dile que fui yo, el que le hizo llorar Dile que fui yo, el que dejó de mi vida por su amor Dile que fui yo, el que le hizo llorar Con este amor, que no se dio Amigo sé que es lo que fue, no ha sido porque lo has querido hacer Y en castigo cruel, tú sin su piel, ahora estás acorralado en la pared Pero aquí estoy yo para prestarte atención, eres tu amigo y te ayudaré con el dolor Ya me pasó, eres mi amiga, dime exactamente que quieres que le diga Dile que fui yo, el que le hizo llorar Dile que fui yo, el que dejó de mi vida por su amor Dile que fui yo, el que le hizo llorar Con este amor, que no se dio Y con esa voz Quiero Dios Y que que Aprecho Renovado